Dios te bendiga mi querido hermano y amigo muchas bendiciones te habla el pastor Pablo Martínez Pablo Sacks y hoy traigo una hermosa alabanza un tutorial se va a ser va a ser de mucha bendición para tu vida y hoy voy a estar enseñando la intro de la alabanza al que es digno la intro en este en esta alabanza hay dos cosas a esta la intro y hay un solo de saxo que está como a mitad de canción yo no voy a enseñar el solo de saxo voy a enseñar la intro la intro y ahí entra al que es digno de recibir la gloria así que si quieren hacer esta intro en la alabanza y en la iglesia te la quieres aprender entonces quédate para que aprendas a como tocar la intro de al que es digno ya regresamos ok ahí voy a colocar entonces las notas para que comencemos a saber como tocar esta intro dentro de al que es digno voy a colocar toda la intro toda la intro y yo voy a ir tocando despacio línea por línea línea por línea ok aquí están las notas de esta intro vamos entonces a tocarla paso a paso yo voy a tocarlo muy lento para que tú me escuches muy lento recuerda las notas que van en círculo rojo no llevan la llave octava y las notas que van con círculo azul llevan llave octava ok voy a tocarlo lo más despacio que pueda para que me escuches y y Amén Ok, entonces voy a tratar de tocar línea por línea para que me pueda escuchar detenidamente Amén Recuerda las notas en círculo rojo no llevan llave octava y las notas en círculo azul si llevan llave octava Ok, línea por línea, voy a tocarlo muy despacio Amén La segunda línea Ok, tercera línea Ok, cuarta línea Ok, quinta línea Sexta línea Ok, séptima línea Repite nuevamente la octava línea Y para terminar Amén Amén Esa sería la intro de Al que es Digno Recuerda, no es el solo de saxo que se hace como a mitad de canción Esta es la intro La intro Entonces yo la voy a tocar despacio toda completa para que tú me puedas escuchar y me puedas seguir Amén 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 Esta sería toda la intro de Al que es Digno De recibir la gloria Al que es Digno Esta es una alabanza de Marcos Amén 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 Por sobre todo, no aceptes que nadie te diga que no puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que Dios te bendiga y hasta un nuevo tutorial. Bendiciones.